... 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 la organización que coge los aviones muertos por ejemplo todo esto aquí estaba comido de polilla y aquí en el javito estaba lo mismo todo esto y todo esto comido de polilla y las polillas hicieron fiesta aquí porque mira todo esto aquí es madera nueva igual que aquí aquí le tuve que poner madera nueva mira cómo está la cara eso es daño de polilla le puse 46 porque con el 40 no iba a llevar demasiado peso al frente 46 ok este avión es un modelo que se fabricó hace más de 20 años el avión es hecho en pvc todo o sea que es prácticamente indestructible cuando decimos pvc que todo a la fuselaje landings todo dice mi amigo carlos aquí que el avión es más viejo que él y carlos tiene 80 años pero hoy es el día de la verdad a ver si es verdad que esto vuela carlos dice que lo ha volado y que es un tremendo trainer oye carlos oye carlos tu sabes que todavía no han depositado los chavos de los aviones y el día de ayer otra vez y me lo mereció de noche tú tienes los balerones estos mixeados no 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 que es no ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!